No sé si yo soy la causa del dolor que hace un tiempo a sus ojos se prendió ¿Será una rosa marchita del ayer? ¿Será que yo no me hago comprender? ¿O sin saber le estoy causando daño? ¿Será por mí que sufre mi mujer? ¿Será el amor que nunca supe darle? ¿Será el presente? ¿Será el ayer? ¿Cuál es la razón, cuál es de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón por Dios? ¿Quién ha arrastrado a ese dolor? ¿Será la vida que la cambió? ¿Serán recuerdos o seré yo? ¿Será ese niño que supimos amar? ¿Y que hace mucho dejamos de esperar? ¿Serán mis cosas del loco soñador? ¿Que han derrumbado aquel inmenso amor? Y por la casa la veo caminar, siempre en silencio cansada de llorar Por Dios no aguanto la angustia de esperar, a que sus labios me griten la verdad ¿Cuál es la razón, cuál es, de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón por Dios que la ha arrastrado a ese dolor? ¿Será la vida que la cambió? ¿Serán recuerdos o seré yo? ¿Cuál es la razón por Dios que la ha arrastrado a ese dolor? ¿Será la vida que la cambió? ¿Serán recuerdos o seré yo? ¿Cuál es la razón por Dios que la ha arrastrado a ese dolor? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es, de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón?